Sigamos ahora en el área de estudios sociales. Bueno, en esta ocasión ya nosotros hemos visto lo que son las parroquias. Sabemos que hay dos tipos de parroquias, ¿sí? Parroquia urbana y parroquia rural. Las parroquias urbanas son aquellas, ¿no?, donde está lo que es en la ciudad, pues, ¿no? Donde poseen, ¿sí?, alcantarillado, luz eléctrica, agua potable, hay locales comerciales, ¿sí?, todo esto, pues, ¿no? Ahora, y en las parroquias rurales, ¿no?, están un poco alejadas de la ciudad, en donde no todos tienen agua potable, luz eléctrica, pues, ¿no? Entonces, estos tipos de viviendas también suelen ser, ¿no?, con estructuras de dos, de tres pisos, pues, ¿no?, como lo es en la ciudad, pues, ¿no?, simplemente son villas o a su vez, este, la infraestructura puede ser de madera o de caña, pues, ¿no? Entonces, en estos lugares habitan personas, ¿no?, que se encargan de lo que es, lo que es la área agrícola, pues, ¿no?, en donde es que los sembríos, ¿ya?, listo. Entonces, dentro de todas estas dos parroquias, recordemos que también hay autoridades, ¿no? En este caso, es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a observar, ¿no?, a las autoridades de las parroquias, ¿sí? Entonces, listo, entonces aquí tenemos, vamos a ver qué autoridades hay en cada una de estas parroquias. Bueno, pues, tenemos la parroquia urbana, observe, en la parroquia urbana y lo que corresponde a la parroquia rural, ¿ya? ¿Cuáles son esos tipos de autoridades que hay en cada una de ellas? Entonces, decimos que en la parroquia urbana, ¿no?, lo que corresponde a lo que es la ciudad, tenemos que el alcalde, ¿sí?, ellos son, este, las autoridades que están a cargo de la parroquia, pues, ¿no? Tenemos a el alcalde, ¿sí?, y el consejo municipal del cantón, ¿sí? Entonces, estas son las autoridades, pues, y a su vez tenemos acá las, cuáles serían las autoridades de lo que sería la parroquia rural. Tenemos al teniente político y la junta parroquial, pues, y la junta parroquial. Ya, dentro de esto, vamos a ver quién es el teniente político. El teniente político, ¿y qué es lo que hace, no?, ¿de qué se encarga? Dice que el teniente político vela por la seguridad de los habitantes, ¿sí?, mantiene el buen estado de las calles, ¿sí?, y caminos, ¿no?, e impone multas y a quienes no las acaten. Pues, ¿no?, decimos que, este, también, ya, aparte de esto, también, este, el teniente político también se encarga, ¿no?, de, este, de ver el porvenir y el bienestar de todos los que integran lo que es la parroquia. Entonces, también decimos que los habitantes de esta parroquia votan cada cuatro años para elegir a los miembros de esta junta, pues, ¿no?, al igual, ¿sí?, al igual, al igual lo que es acá en lo que es la parroquia, ¿sí?, urbana. Entonces, en sí es, en sí aquí hacen conjunto, por eso es que no detallo más, ¿por qué?, porque en la parroquia urbana, este, trabajan en conjunto, tanto el alcalde como el consejo municipal, porque recordemos que aquí lo que es en la ciudad, este, hay diferentes tipos de parroquia, en la cual todos, ¿sí?, todos tienen, este, como autoridad al alcalde, ¿no?, a diferencia de lo que es la parroquia rural, porque en la parroquia rural, recordemos que cada parroquia, ¿sí?, como está alejada de la ciudad, es como que dice un pueblo, ¿ya?, y dentro de ese pueblo es que está el teniente político, ¿sí?, luego hay él, es el que se encarga por la seguridad de todos estos habitantes, ¿ya?, por eso que detallo más, este, en este lado, ¿por qué?, porque es como un poquito más, como el pueblo es más pequeño, entonces, aquí, en este caso, esta persona es la encargada, en cambio acá, el alcalde trabaja en conjunto, ¿sí?, con el consejo municipal, ¿sí?, entonces, aparte de esto, del teniente político, también tengo entendido que hace muchos años atrás también teníamos como, este, al, a lo que es autoridad también, a lo que es, este, el párroco de la parroquia, o sea, de la iglesia, pues, ¿no?, también trabaja, trabaja en conjunto con lo que es el teniente político, pues, ¿no?, y esto, a su vez, ¿sí?, son elegidos cada cuatro años, ¿sí?, cada cuatro años, es así cuando uno vota cada cuatro años para elegir un presidente, ¿sí?, así mismo es para elegir al teniente político, ¿no?, y a los miembros de la junta, pues, ¿no?, y a su vez también acá, también se elige cada cuatro años a lo que es el alcalde, ¿sí?, al alcalde y en sí también trabaja con su, este, con el consejo municipal, ¿no?, entonces, vamos, ya les dejo aquí lo que es la imagen, ¿sí?, en el contenido para que usted termine de pasar esto, y luego de esto, vamos a hacer una actividad en la cual, este, comprende este tema que hemos visto el día de hoy, ¿sí?, que hemos visto el día de hoy, ¿sí?, en el contenido para que usted termine de pasar esto,